Largaron el premio Esmeralda Nobliza Hacemos al frente número 1, Richie Cash Pequeña ventaja sobre el 4, Kit Boy Que empareja y pasa a comandar Más abierto, carga número 8, Clemson Recorren los primeros metros de carrera Comanda las acciones el 4, Kit Boy Estirando cuerpo y medio de ventaja Sobre el 8, Clemson Abierto, se arrima el 9, City Lunero Por los palos el número 1, Richie Cash Más abierto, viene avanzando el número 2 Estato, pasan por los 1000 El puntero el 4, Kit Boy Va estirando dos cuerpos de ventaja Sobre el 8, Clemson, se arrima el 9 City Lunero, gana terreno el 2 Estato, por los palos el número 1, Richie Cash Los participantes de la novena Vuelcan el codo, van a hacer su ingreso A la recta final Lo están haciendo en estos instantes con el 4 Kit Boy como puntero Intenta la disparada, estira dos cuerpos de ventaja Sobre el 9, City Lunero Abierto, insiste el número 2 Estato, por dentro el número 8 Clemson, más abierto Viene atropellando el número 1, Richie Cash Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera Estato, y cruzaron el disco Con el 4, Kit Boy en la vanguardia Mantiene pequeña ventaja Sobre el 2 Estato, por dentro carga El número 9, City Lunero Larga tropezada El número 1, Richie Cash Descuentan ya los últimos 150 metros de carrera El 4 como puntero Mantiene ventaja sobre el 2 Y el 9, pocos metros por el disco Con Eduardo Gabriel Ortega Torres Sin por el 4, Kit Boy Con apreciable ventaja sobre el 2 Estato, y cruzaron el disco ¡Suscríbete al canal!